Mami me encanta, eso que tienes tú sabes que me levanta Cuando baila reggae y se le ve esa tanga Solo cochinada, solo, solo cochinada yo me pongo a pensar Me encanta, eso que tienes tú sabes que me levanta Y cuando veo lo corto que se le ve esa falda Solo cochinada, solo, solo cochinada yo me pongo a pensar Me pongo a pensar qué pasaría Si esa figura por mí en mi cama se acostaría Primero que nada una foto le sacaría Pa' cuando no esté conmigo imaginarla todo el día Harás lo que nunca has hecho, brincarás y brincarás Hasta tocar el techo como ella le cuerdas Ya está pues, yo saco pecho desde el corpo a la tica Yo sacaré provecho Mami me encanta, eso que tienes tú sabes que me levanta Cuando baila reggae y se le ve esa tanga Solo cochinada, solo, solo cochinada yo me pongo a pensar Me encanta, eso que tienes tú sabes que me levanta Y cuando veo lo corto que se le ve esa falda Solo cochinada, solo, solo cochinada yo me pongo a pensar Me encanta también cuando la veo en la calle Claramente veo sus lujos y todos sus detalles Como bomba en fin de año deseando que alguien la estalle Eso que anda buscando puede... Mami tranquila que Moses va a cheñarla Imagino el día que podré secuestrarla Permítame un momento, lo que quiero es agarrarla Inclinarla Mami me encanta, eso que tienes tú sabes que me levanta Cuando baila reggae y se le ve esa tanga Solo cochinada, solo, solo cochinada yo me pongo a pensar Me encanta, eso que tienes tú sabes que me levanta Y cuando veo lo corto que se le ve esa falda Solo cochinada, solo, solo cochinada yo me pongo a pensar Me encanta que seas militar Sé que si la llego conmigo va a repellar Todo eso que se vea y lo quiero tantear Dame ese chance que me voy a abusar Me encanta que seas militar Sé que si la llego conmigo va a repellar Todo eso que se vea y lo quiero tantear Dame un chance mami Mami me encanta Eso que tienes tú sabes que me levanta Cuando baila reggae y se le ve esa tanga Solo cochinada, solo, solo cochinada yo me pongo a pensar Me encanta Eso que tienes tú sabes que me levanta Y cuando veo lo corto que se le ve esa falda Solo cochinada, solo, solo cochinada yo me pongo a pensar Me encanta Eso que tienes me levanta Mami me encanta Eso que tienes me Me, 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 me encanta What Moses The Client Costa Rica Hey Sayon Production Yo te lo escuchamos Hoy esta pasando Hoy 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 Hoy